Así es Julio, el hijo, desconocido, de María Patiño. La periodista ha pasado unos días de vacaciones en familia en Biarritz, Francia, con su pareja, el actor Ricardo Rodríguez y su primogénito. Son muy pocos los famosos que consiguen mantener su vida privada al margen de los focos. Este es el caso de María Patiño, quien, pese a estar expuesta en la televisión diariamente en su colaboración con el programa, Sálvame, poco o nada ha trascendido de su vida personal. Aunque se sabe que mantiene una relación de más de 12 años con el actor Ricardo Rodríguez Olivares, ha sido la revista, Semana, la que sacó en exclusiva la imagen de su hijo Julio, que acaba de cumplir la mayoría de edad. La periodista ha pasado unos días de vacaciones con la familia que ha formado junto a sus dos chicos en Biarritz, una ciudad al sur de Francia, lugar que ha escogido para darle la bienvenida a los 47 años, aunque su cumpleaños fue el pasado 15 de agosto. Según muestran las fotografías de la edición impresa de esta revista, la colaboradora ha disfrutado del cariño de ambos. La relación entre los tres es muy estrecha, ya que el actor venezonalo llegó a la vida de Patiño cuando Julio apenas era un niño. Aunque el tiempo no ha sido su mejor aliado, no han dejado de pasear por las calles y de visitar los rincones más emblemáticos de la ciudad costera, como es, Le Musee de la Mer. Pese a que guarda con recelo su vida privada, la relación de Patiño y Rodríguez es una historia de película. Ambos compartieron cartel en el primer proyecto interpretativo de la periodista, el cortometraje, la cara del diablo, que ha alcanzado su reconocimiento.